Me aposté que podía engañarte fácilmente No fue fácil, pero un día sucedió Busqué después mil formas de humillarte Y es así como confundí con mi corazón Y es que tú no estabas en mis planes Que yo te amara para siempre Pero tú fuiste como un ángel Hasta la vida me salvó Entre el amor y el odio está la línea del perdón Cruzarla significa dar mi vida esta pasión Y aunque el orgullo a veces pueda más que la razón Y aunque el alma se cierre Para que entre el amor Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos Y es que tú no estabas en mis planes Que yo te amara para siempre Pero tú fuiste como un ángel Hasta la vida me salvó Entre el amor y el odio está la línea del perdón Cruzarla significa dar mi vida esta pasión Y aunque el orgullo a veces pueda más que la razón Y aunque el alma se cierre Para que entre el amor Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos Viven hoy dentro de mí Por más que lo pienso no comprendo Como puedo odiarte al mismo tiempo Que me muero por estar cerca de ti Entre el amor y el odio está la línea del perdón Cruzarla significa dar mi vida esta pasión Y aunque el orgullo a veces pueda más que la razón Y aunque el alma se cierre Para que entre el amor Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos Viven hoy dentro de mí Como dos sentimientos tan distintos Viven hoy dentro de mí Oh, 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 oh Gracias por ver el video